El actor Christian Oliver, famosos por películas como Speed Racer o Valkyrie, y sus dos hijas murieron después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara en el Caribe. El actor Christian Oliver y sus dos hijas murieron después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara en el Caribe. Un comunicado de la Real Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas, RSV GPF, informó el jueves que el siniestro se produjo frente a la isla de Vecchia. El pequeño avión monomotor viajaba desde el aeropuerto JF Michey de Paget Farm a Santa Lucía. Momentos después de despegar, la aeronave experimentó dificultades y cayó en picado al océano, dijeron las autoridades locales. Pescadores y buceadores de Paget Farm acudieron al lugar del incidente en sus embarcaciones para prestar ayuda. Los tres pasajeros fueron identificados por las autoridades como Christian Klebser, hombre de pila de Oliver, de 51 años, y sus dos hijas, Madita, de 10 años, y Annick, de 12. El piloto, quien era propietario de la avioneta, fue identificado como Robert Sachs. Según las autoridades, los cuerpos de los fallecidos fueron recuperados dentro de la aeronave y del agua por la Guardia Costera de San Vicente y las Granadinas. Las víctimas fueron declaradas muertas posteriormente. El primer día del año, Oliver escribió en Instagram, saludos desde algún lugar del paraíso. Por la comunidad y el amor, a por ella vamos en 2024. La RSVGPF añadió en su comunicado que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a un depósito de cadáveres donde se determinará la causa de la muerte. Según informó el periódico ST Vincent Times, varios residentes dijeron haber oído un chisporroteo en el avión al despegar. Sonaba como cuando un vehículo tiene problemas, dijo Dan Roy Joseph, vecino de la zona.